Mañana, a las 21 horas, hablamos de corrupción... ...y lo caro que nos cuesta el capitalismo. Con Irene Castro, periodista del Diario.es... ...Quique Peris, funcionario del área jurídica... ...en la Generalitat Valenciana... ...Raúl Maillo, abogado de diferentes colectivos sociales... ...Ter García, redactora del Periódico Diagonal... ...y Simona Ledig, activista de la plataforma 15M Parrato... ...y miembro de Red Ciudadana Partido X. Recuerda, mañana en directo, a las 21 horas... ...en Canal 33 y en la web de rojinegrotv.org. Salud y hasta mañana.